Paulita, qué bonita está tu casa. La decoración, enséñanos un poquito más. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué me voy a ir? Muy bueno. ¿De verdad quieres que les enseñen qué hay? A la izquierda, por favor. Ay, Dios santo, me van a poner nerviosa. Bueno, un lindo recuerdo acá con mi amigo... Jota. Mi ex amigo, porque ya... A ver, Ponche, Ponche, camarógrafo, por favor, nuestro amigo camarógrafo. ¿Tienes a Jota en la sala de tu casa? Carloncho, no te molestes, Carloncho. No, 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 pero, o sea, yo también lo tengo en mi cuarto, pero... Es mi ex amigo, porque ya lo perdimos, ya lo perdimos. ¿Por qué tu ex amigo, Paulita, qué pasó? Porque la última vez que fui al programa, ¿no te acuerdas? Y encima salió con alguien en Chile, creo. Tranquila, bueno, ya está retomando, después de la pandemia se están normalizando las cosas en la vida de Jota también. Oye, pero qué bonita está tu casa. ¿Tienes ahí un señor de los milagros también, creo? Ah, por supuesto, siempre cuidándome. Yo lo que quisiera pedirte, mi amor... Yo qué digo que se siga abriendo la toma. Me encanta que te hayas robado el reloj del parque universitario, ese que está atrás. Es grandote, inmenso. ¡Ah! ¡Ah!